Tottenham Hotspur ha tenido una gran temporada, ya que aparece en los puestos de clasificación para la próxima Champions League, además de su participación en la presente edición de ese torneo internacional en el que disputa los cuartos de final con el Manchester City. A esto se suma que recientemente el equipo dirigido por Mauricio Pochettino dejó de jugar en Wembley para estrenar su nueva casa, el Tottenham Hotspur Stadium en Londres, donde hasta el momento ha tenido buenas presentaciones y resultados positivos. Sin embargo, uno de los jugadores que no ha tenido minutos en este nuevo y tecnológico escenario es Davinson Sánchez quien ha sido suplente en los últimos partidos de los Esports por decisión técnica. Pero el partido de este fin de semana por Premier League será la oportunidad para que el colombiano retorne a la formación titular y se estrene en la nueva casa del Tottenham. Cambios pensando en Champions con gol del surcoreano Son Heung-min, el club londinense se impuso 1-0 sobre Manchester City en el juego de ida de los cuartos de final de la Champions League, partido en el que Hugo Lloris le atajó un penal a Sergio Kun Agüero, el goleador del equipo de Pep Guardiola. Pochettino empleó una línea de cuatro hombres en defensa en ese partido, con la dupla belga conformada por Toby Alderweire y Lijan Bertongen, mientras que por las bandas aparecieron Kieran Trippier y Danny Rose con lo que el Davinson se quedó en el banco de suplentes. Tottenham no puede descuidarse en la liga local, pues es cuarto con 64 puntos, solo uno más que el Arsenal. Sin embargo, la prioridad es la Champions por la que visitará al City en la Vuelta el próximo miércoles 17 de abril. Por esto, el entrenador realizaría algunos cambios este sábado 13, 6 y 30 de la mañana. Hora colombiana ante Huddersfield Town, teniendo en cuenta que el rival también lo permite, ya que es colero de la Premier con tan solo 14 unidades. Uno de ellos sería el regreso del colombiano al once inicial, aunque cabe la posibilidad que lo guarde para usar una línea de tres frente al City. Así, le ha ido a Tottenham en su nueva casa dos partidos jugados en el Tottenham Hotspur Stadium y dos triunfos para el club londinense. Además, en ambos ha logrado sacar el arco en cero. El primer juego en este escenario fue el pasado miércoles 3 de abril ante Crystal Palace por la fecha 31 de la Premier. Son adelantó al local y Christian Eriksen se encargó de sellar el 2-0. Punto. El otro partido fue el citado de Champions ante el City, en el que el surcoreano volvió a anotar.